Oiga amigo andan diciendo Hay una rumba, hay una rumba En el cielo hay una rumba Hay una rumba, hay una rumba En el cielo hay una rumba Preguntan que si yo voy pa' allá Si es que allá yo quiero estar Que no me pongan asiento Que si subo es a bailar Preguntan que si yo voy Al ladito de San Juan Que si voy pa' allá Si es que allá yo quiero estar De la lengua de Josefa Se oyeron los comentarios Que no hay que subir ceñida O si no, no hay gente baja Va a bajar de fácil Va a subir difícil Después que estás en la gloria Te dicen ¡Ay, qué rico, qué victoria! Trabajar es fácil Va a subir difícil Después que estás en la gloria Te dicen ¡Ay, qué rico, qué victoria! Así es la vida, caballero Hay una rumba ¡Azuma! En el cielo hay una rumba Que numeraje a las estrellas que se han ido En el cielo hay una rumba Que alegría nos dejaron para siempre recordarnos En el cielo hay una rumba Con sus huellas inolvidables En cada nota, en cada clave Por los siglos de los siglos ¡Azuma! ¡Eh, eh! ¡Yoya Arroyo! ¡Y Tipo Gómez! ¡Vuelve! No sean un gran vacío Los que se han ido No un día no volverán a ser los mismos ¡Azuma! 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 Ricardo Salvaro ¡Escucha esta rumba! Rumba, rumba Se ha formado una rumba En el cielo Rumba, rumba Se ha formado una rumba En el cielo Rumba, rumba Se ha formado una rumba En el cielo No se olviden amigos Que para allá vamos todos Ya tú sabes ¡Ay, qué rumba!